¿Qué tal mi gente? Humildemente su compa, Julio Cruz. Mi nombre es Julio Cruz, Julio Cruz, Julio Cruz. Y me apodan El Mangazo, El Mangazo, El Mangazo. Y bueno, pues miren nomás con quién voy. Aquí voy con mi compa José Alfredo Rodríguez, cantante de los grandes de Tijuana. No sé para dónde voy, pero la cosa es que voy. A ver pues, pariente, díganos, ¿a dónde va y a qué va? Vamos hasta el centro de Oregon, pariente. Primeramente Dios, que lleguemos por bien. Vamos a grabar unos videos de unos corridos que acabo de grabar. Y ojalá que todo salga bien. ¿Qué va a haber en esos videos, pariente? Pues de todo, pariente, vamos a tener lavanda, vamos a tener caballos, frizones, marujo. Vamos a tener unas cuantas buenas troconas por ahí. Algunas damas engalanando los videos. Bueno más. Bueno, buenos días mi gente. Se llegó el día. Aquí vamos con estos viejones, miren nomás. Aquí vamos con mi compa Alfredo, el artistazo. Saludazos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a grabar y pues ojalá todo salga bien. Miren nomás mi gente, estos son los caballos que se van a usar. Chuladas de caballos. Aquí nos están echando un pajarete, miren nomás. Comenzamos con el video. Que chuladas de trocas de carros. Aquí andamos con la bandona, miren nomás. ¿Cómo se llama la banda, amigasos? La Perlita del Sur. La Perlita del Sur. Estamos ahí andamos. Independiente. Ahí está la bandona. ¿De dónde mero son? Jean Oregon, pariente. Jean Oregon. Es para que los contraten. ¿De Vancouver? Soy el único de Vancouver. Es todo viejón. Vancouver y Portland. Salem. De Yuyi la mayoría. Ahí nomás quedó la Perlita del Sur. Estamos. Está grabando el segundo corrido. Es para que los vayan. ¡Aquí está grabando el segundo corrido! Esos jugadores de caballos nos olvidaron el peligro. Como traían buenas armas y pegaban al codillo. Es el día. ¿Dónde te les sirven a los votos? Si quieren de blanco, ahí está la guanquilla. Si quieren. Si quieren. La de blanco. La de blanco, y... Acuérdate que cuando se arranque la pista, ustedes se pierden ahí. Música Nosotros somos amigos de la banda. ¡Perlita del Sur, la única! ¡Vamos a la prueba buena viejones! Música A mi joven aprendió que mientras está vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gustó, brinco por las damas y por los amigos. ¡Ay, qué horrible sufrimiento! ¡Quisiera mejor morir! Música 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 Bueno, buenos días mi gente. Bueno, pues gracias a Dios, ya vamos con rumbo a California. Gracias a Dios, todo salió bien. Vamos a esperar cinco videos. De mi compa José Alfredo Rodríguez de los Grandes de Tijuana. Hay para que estén al pendiente. Para que miren honestamente que chuladas de videos van a salir. Ya nos falta que los editen y pues chuladas de videos. Para que los esperen. Así que aquí me despido. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por estar pendiente de lo que hago. Y pues no se olviden de suscribirse a mi canal. De dejar su like, su comentario. De compartir el video. Y saben qué. ¡Que viva la música! ¡Gracias!